de costos acumulados. Estamos hablando de inversiones de aceite, de alimento balanceado, almendra, biodiesel, en el tema de café, cárnicos, cereales, estaño, fertilizantes, frutas, lácteos, papa, tema piscicola, el tema de plátano y el tema de quinoa. Este 16 de julio, La Paz conmemora 214 años. Esta gestión 2023 se prevé invertir más de 4.301 millones de bolivianos en sectores productivo, infraestructura, social y multisectorial, salud, construcción de carreteras y otros. Esta inversión representa un 15.7% del total en Bolivia. En esta inversión por parte del Estado se contempla 30 proyectos industriales de 1.551 millones de bolivianos para la producción de aceite, almendra, biodiesel, fertilizantes, papa, plátano, sector piscicola y otros. También construcción de carreteras como la Ruta al Norte, carretera directa a La Paz, Cochabamba y otros. En el sector salud se invertirán más de 1.020 millones de bolivianos. Y que demuestra diversificación de rubros y temas en los cuales como nivel central del Estado estamos promoviendo la inversión e industrialización. Los empresarios señalan que La Paz tiene varios potenciales. La economía naranja, como son las artes escénicas, espectáculos, artes visuales, audiovisual, diseño, educación creativa, fonografía, industria alimenticia, bebidas, publicidad, software, turismo y otros. Existen muchos rubros alrededor de lo que tiene que ver con el turismo. Yo creo que hay que desarrollar de manera oportuna este tema del turismo. De hecho, como Cámara Nacional de Comercio estamos trabajando en una mesa privada con los diferentes actores del sector privado para apoyarlos y darles ese soporte necesario para que el turismo desarrolle.